El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Para los televidentes que están con nosotros en Colombia y en el mundo. Con la producción general de Álvaro Angarita, la gerencia de la doctora, ¿se me olvidó el nombre de la gerente? Natalia Jaimes. La producción de Angélica Parra, Juan David en la consola de sonido, Luis Reinel en los controles máster. José Velázquez Pereira en la dirección general les da la bienvenida y las buenas noches. ¿Qué le vamos a presentar a los televidentes de Impacto hoy? Como el presidente de la Cámara de Comercio, el doctor Juan Camilo Beltrán Domínguez, le pidió al alcalde de Bucaramanga, así de frente, que reverse la medida de aplicación o el contrato de las fotomultas. O el acuerdo que autoriza el contrato de las fotomultas, pero eso olvídese que lo van a derogar porque es un negocio muy bueno y nadie lo va a derogar. Lo único es que lo va a aplazar como le pidió el alcalde al director de tránsito para darle contentillo a la comunidad nada más. Le vamos a mostrar cuántos vehículos fueron inmovilizados por violar el pico y placa ayer entre motos y carros, cuántas motos fueron inmovilizadas por ejercer piratería, cuántos capturados hubo del ELN por parte de tropas del batallón Galán, acantonado en el Socorro, en el municipio de El Cerrito. Cuatro fascinerosos, cuatro desechables que armados con pistolas, con radio de comunicaciones, salían a hacer reteneris que a nombre del ELN y a pintar buce a nombre del ELN y extorsionaban a los finqueros, extorsionaban a los conductores de buce. Eran ratas, eran vulgares, delincuentes y ya capturaron a dos de los cuatro que salieron. Bien por ese trabajo, general Zapateiro, usted como comandante de la quinta brigada. Lo que pasó en San Bazar, las camisetas falsas o falsificadas de la Selección Colombia que incautaron y que estaban violando lo de marcas y patentes. La UIS firmó un convenio para darle a mil quinientos muchachos aproximadamente un millón de pesos, pero no a todos los estudiantes de la UIS, sino a los que tengan de promedio 3.5 en adelante, le van a dar un millón de pesos. Gracias al Departamento Nacional de Planeación y el convenio con la Universidad Industrial de Santander. En Ocaña encontraron un feto que habían tirado dentro de una bolsa y dentro de una maleta. La encontró un trabajador del campo. En Tibú llevan nueve días sin agua por los atentados de la guerrilla al oleoducto que ocasionó la contaminación del río Catatumbo, donde hay mucha familia. Lo que está haciendo la guerrilla es que defiende al pueblo y que pelea por el pueblo. ¿Qué tal, no? Terroristas. Nitzon Daniel Andrés Borges, que tiene 15 años. Es un atleta especial, hijo de una persona retirada del ejército, de un miembro del ejército nacional, que compite en las Olimpiadas Fides y que es campeón. Lo vamos a tener aquí en Impacto. Comenzamos. ¿Qué fue lo que le pidió el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán Domínguez, al alcalde de Bucaramanga, para que no siga con ese negocio como amañado de las fotomultas? El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán, fue enfático en solicitar a la alcaldía que reverse definitivamente el acuerdo de las fotomultas. Debe estructurarse un contrato que sea consecuente con los intereses de la comunidad y no repetir la experiencia del pasado. Ya tuvimos en el pasado, en la administración de Iván Moreno, un contrato que fue nefasto para la ciudad, que fue el de Los Cepos. La idea de Los Cepos fue muy buena, fue excelente, despejó el espacio público en su momento, contribuyó con la movilidad, pero la manera como está estructurado el contrato, en el cual se veía claramente que se quería beneficiar a un privado, fue lo que en últimas terminó tumbando esto. Entonces no queremos que se repitan las experiencias del pasado. Para el representante de los gremios en Santander, a dicho acuerdo le faltan estudios financieros y técnicos que soporten su estructura jurídica. Consideramos que está estructurado de una forma que no es conveniente, en donde un privado, primero que todo, tiene un 60% de participación en la sociedad. Segundo, es un contrato indefinido, es decir, no se establece un periodo de tiempo puntual, concreto, en el cual termina el contrato, sino ese prácticamente que por siempre y esto no es conveniente. Las críticas se unieron a las ya conocidas por los diferentes sectores sociales, en rechazo a la implementación de la Central Inteligente de Tránsito, de la modernización de la red de semaforización y la sistematización de las polémicas fotomultas. ¿Qué tal eso, no? Pero ojalá él de verdad, el alcalde, le haga caso al presidente de la Cámara de Comercio, porque aquí en Santander y en Bucaramanga estamos jodidos con que cada mandatario, antes de salir, deja armado un negocio para tratar de recuperar la inversión que hizo en la campaña de la alcaldía y el perjudicado del pueblo, no importa costillas de quién, en Medellín la fotomulta funciona, pero es que en Medellín es diferente, en Medellín el 40% es para el operador, o sea, para UNE, y el 60% para el municipio. Aquí era el contrario, era el 60% para el operador y el 40% para el municipio. Y fuera de eso, a términos indefinidos, o sea, no ha tenido términos establecidos. Y fuera de eso, ellos, como sociedad de economía vista, el mayor accionista, podría decir cuándo sanciona, si a uno le perdonan la fotomulta o no se la perdonan, si le están violando el debido proceso o no. Ellos decidían, no era la ley, sino ellos. Increíble, pero ese negociazo que nos querían meter aquí. Saludo para José Morales, de Rehuso, compra de cartón, archivo de metales, en la carrera 17-49-23, en el barrio La Concordia, frente al Parque La Concordia, ahí está sintonizándolos. También saludo para los amigos de Puerto Marino, que ofrece a todos los visitantes, bagre, mojarra, cazuela de mariscos, filete de róbalo, filete de salmón, camarones, langostinos, truchas, cazuelas, desde 4 mil pesos en adelante, pescado crudo y preparado. Puerto Marino está ubicado en la calle 14-2565 de la sucursal, y la principal en el Boulevard Santander, con carrera 22, esquina, en Bucaramanga. Ayer fue el día sin carro. ¿Para qué sirve? Para joder a la gente que está trabajando. ¿Para qué sirve el día sin carro? Para que mucha gente se quede sin trabajito, porque el día que no trabajaron, no comieron. Parar el comercio definitivamente, porque lo único que perjudica es la venta de los comerciantes. Entonces, si a mí como comerciante, yo le pago a esta muchacha o a este muchacho, porque venga y me trabaje, pero resulta que mañana el día sin carro, yo sé que no va a haber ventas buenas, entonces yo no los contrato, no les pago los 30 o los 20 mil pesos que le va a pagar. ¿Y qué pasa? Esa persona se queda sin comer ese día, porque no tiene de dónde coger. Ellos viven es del diario, de lo que trabajan al día. Pero increíble, para eso sirvió el día sin carro. Ay, doña Consuelita dice, es que el día sin carro sirve para medir los niveles de contaminación de la sociedad, de los de gases. Sí, pero los miden, ¿y para qué carajos? ¿Qué están haciendo? Si aquí los buses de Metrolínea siguen contaminando. Si aquí hay fábricas, como una que queda en la carrera 21 de Chicharrones y Papas, carrera 21 calle 49, que siguen contaminando todas las mañanas ustedes la chimenea, que es humo blanco, sí, pero también contamina. ¿Por qué no están en una zona industrial, en una zona donde no contaminen? Que aquí queman huesos, cadáveres de animales, desechos de las plazas de mercado, y donde los queman, en unos hornos, y todo eso, el olor nauseabundo. Que aquí, en vez de tener una protección del medio ambiente, pregando con el día sin carro, aquí tumbaron mil ochocientos árboles para hacer siete horas al tiempo. Eso sí debe controlarlo y autorizado por doña Consuelito. ¿Qué tal eso, no? Doña Consuelito, póngase la mano en el corazón. Yo creo que usted se va a chamuscar en la paila gocha, y los cachos del diablo van a ser chiquitos para el castigo que le van a dar, porque usted autorizó que se palaran mil ochocientos árboles. Eso está mal. Está tentando contra el futuro de sus hijos, de sus nietos, del futuro de los nietos, de nosotros, de los hijos. Bueno, yo no, porque Dios no me ha dado todavía, pero algún día el Señor me va a dar. De todas maneras, ¿qué pasó en el día sin carros? Inmovilizaron ciento sesenta y cinco carros por violar el pico placa. Carros y motos, ¿no? Fuera de eso, motopiratas, o carros entre piratas, carros y piratas, motos, sesenta y siete, y se presentaron dos accidentes de tránsito. En el día sin carros en el área metropolitana, según las autoridades, se redujo la contaminación, aumentó la cantidad de usuarios en bicicletas, sobre todo en la carrera treinta y tres y la autopista Pie de Cuesta. El transporte de preferencia de los ciudadanos fue metrolínea, pero hubo quienes no acataron la medida. Sí, en este día sin carros se presenta con total normalidad, muchas personas respetaron el día del no carro. De igual manera, fueron sorprendidos ciento siete conductores y respetando el acuerdo metropolitano. Ciento sesenta y cinco vehículos fueron inmovilizados en el área metropolitana en el día del no carro. Con un treinta por ciento en el aumento de los ingresos de los taxistas, se llevó a cabo esta medida, que también contó con controles al transporte informal. Del día del no carro, sesenta y siete vehículos fueron sorprendidos presuntamente realizando transporte informal. Dos fueron los accidentes de tránsito reportados ante las autoridades en todo el día. Sí, un accidente fue reportado aproximadamente a las tres de la tarde, en la carrera novena con calle 42, en donde dos motociclistas, dos ciudadanas colisionaron, fueron un roce entre ellas mismas. Llegó una ambulancia y se llevaron al centro asistencial, pero no fueron de gravedad las lesiones en este accidente. Sí, aproximadamente a las dos seis y diez de la madrugada se presenta en todo accidente de tránsito, en la vía que conduce Piedecuesta-Florida-Lanca, un peatón, al parecer cruza la vía sin observar en ambos costados de la misma, y un conductor de una volqueta o una volqueta no se percata de este cruce del peatón y colisiona contra el mismo, arrollando al peatón, perdiendo la vía rumbo hacia la clínica Foscal, que se prestaron los primeros auxilios. Según el área metropolitana, los decibeles de ruido bajaron en toda la ciudad, sobre todo en sectores como Real de Minas y Cañaveral, donde hubo una disminución de 11.3 y 9 decibeles. Seguimos en impacto, ¿eh? ¿Para qué sirvió el día sin carro? Para fregar a la gente, para acabar el comercio, para acabar el empleo. ¿A quién le benefició? A nadie. Porque usted no vio ni al alcalde ni a doña Consuelito en bicicleta. Aquí no hay ciclovías, no hay ciclorrutas, no hay por dónde transitar. A las nuevas siete obras no le hicieron carriles exclusivos para la bicicleta. Aquí los mismos ciclistas están marcando la vía pintando una bicicletica y haciendo unas rayitas en la carrera 27, pero no hay ciclorrutas. Diseñadas como tal, técnicamente no las hay, ni quién le han colocado volardos ni nada. Entonces, ¿aquí para qué día sin carro? No perjudiquen. Y ahora se van a inventar seguro, doña Consuelito, como es tan, va a hacer el día sin moto, le va a convencer. Y ya le voy a decir, me voy, tengo que reunir y tengo que llamar al director de tránsito de Florida Blanca y al alcalde de Florida Blanca, que son mis amigos personales, que recibieron apoyo de los motociclistas en las elecciones. Lo mismo que al alcalde de Girón y al director de tránsito de Girón, a mi amigo el doctor Klimford. Lo mismo al doctor Humberto Prada, director de tránsito de Piedecuesta, y al alcalde de Piedecuesta, Chucho de Serra, para que no vayan a alcahuetear esa pendejada para fregar a la gente del día sin moto también, porque aquí perjudican a la gente con eso. Así que la ciudad se ve bonita y que no hubo contaminación. ¡Uy, mácula de la sabiduría! ¡Va a cenilla donde se posea la inteligencia! ¡Sí! Encontraron el agua, que el agua moja, porque el día sin carro no hay contaminación. Tan igual al director de tránsito que dijo que el día sin moto, que no había accidentes. De 12 de la noche a 4 de la mañana no había accidentes. ¿Qué accidentes van a haber si no hay motos? ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Bueno, mejor pasemos a temas más agradables. Recuerdan ustedes que hace dos semanas, en el cerrito cerca Málaga, en ese pueblo salieron cuatro disqueguerrilleros, con ruanas y con sombreros y pasamontañas, con fusiles, con pistolas, con radio de comunicación, y que pintaron consignas del ELN a los buses, y a un bus le hicieron disparos y vieron al conductor en una pierna porque no quiso parar en el retén que ellos tenían montado para robar. Pues bien, a dos de esos ratas, dos de esos disqueguerrilleros del ELN, los cogieron. ¿Quiénes? Las tropas del batallón Galán, que está acantonado en el Socorro, pero tiene jurisdicción en la provincia de García Rovira, comandadas también por el general Eduardo Zapatello Altamiranda, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Los hombres se movilizaban en una motocicleta portando equipos de comunicación, una pistola calibre 9 milímetros, 12 cartuchos del mismo calibre y un proveedor. Bueno, ellos venían practicando lo que es la parte extorsiva de la región, a los paperos, a los lecheros. En días pasados, salieron a la vía principal, nos marcaron unos vehículos alusivos al ELN y nos sirvió un conductor de un bus. A raíz de esto, pues reaccionamos y contrarrestamos esta acción, dando captura a estos dos bandidos. Los sujetos entre las edades de 18 y 21 años, llevaban de uno a dos años dentro de esta organización terrorista, y en el momento de su aprensión, se encontraban cobrando una extorsión a un poblador del lugar. Son grupos débiles de cuatro o cinco sujetos, que son los que están llevando a cabo estas acciones delictivas en la región. Las aprensiones fueron posibles gracias a efectivos del Batallón de Artillería Nº 5, Capitán José Antonio Galán, adscrito a la 5ª Brigada del Ejército Nacional, quien continúa dando duros golpes en contra de estos grupos terroristas que delinquen en esta zona del departamento. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana, con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento, de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas, y el uso de los mejores materiales en el mercado, son nuestra carta de garantía, domos y Aceros Tolosa. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, Angélica Parra, esta trucha y Álvaro, en ganita está feliz de la vida, bien, con razón, claro, es que cuando hay gente buena trabajando, esto sale una bacanería, y no es lambonería, sí, pero no es lambonería, ¿no? Milton Motos, saludo para Andreita, su esposa, que está en sintonía en el incitante, para sus hijitos. Milton Motos, lujos y accesorios personalizados, calcomanía, servicio de pintura, mecánica en general, lavado a presión, en la Carrera 17B, con calle 49, frente al Parque de las Motos de la Concordia, ahí encuentran mi amigo Milton Motos, y Andreita, su esposa. También, no se les olvide que, 40 años, al servicio de Bucaramanga, lleva, talabartería y clínica de bolsos, El Porvenir, en la calle 45, mañana vamos a retirar, toda la mercancía que mandamos arreglar allí, mandamos personalizar. Mire usted, en San Bazar, ayer hubo tremendo operativo, hubo gases lacrimógenos, acusan a la policía que, es que tiró gases lacrimógenos, contra niños, pero es que, por Dios, hay una guerra, hay una plomacera, y yo voy a sacar los chinos a que miren la plomacera, ni que fuera bruto, seguro, ¿cierto? yo voy, a ver que hay un pocotón de, 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 de un tumulto, pues, y entonces yo voy a sacar los chinos, o los niños, a exponerlos, en San Bazar ocurrió eso, muchos que se quedaron, y mujeres que se tiraban, claro, y, ¿quiénes fueron las víctimas de los gases lacrimógenos? Los niños, y algunas mujeres embarazadas, ¿por qué? Porque los metían allá, irresponsablemente, para poder acusar a la policía, que le estaban tirando gases lacrimógenos, uno no puede ser así, de todas maneras, le cayeron a tres bodegas, en donde estaban vendiendo camisetas falsas, de la selección Colombia, y yo estoy de acuerdo, que donde quiera que vendan ropa y zapatos de contrabando, que les caigan, porque muchas madres cabezas de familia, que no tienen cómo mantener a sus hijos, que tienen una maquinita, se ponen a hacer mediecitas, se ponen a hacer cucos, se ponen a hacer brasieres, se ponen a hacer camisas, se ponen a hacer blusas de damas, se ponen a hacer pantalones de hombre, o pantalones de dama, y el costo de lo que es un pantalón, de eso son, el solo trabajo son 30 mil pesos, más la tela 60, resulta que un pantalón lo consiguen en 30, porque viene de contrabando, no paga impuestos, y a esa gente cita, ¿quién les compra? a nadie, porque es que, ¿qué le va a comprar? Si la gente compra es lo barato, no lo bueno, entonces, así lo mismo pasa con un par de zapatos, yo estoy de acuerdo, que donde haya contrabando, que le caigan. Las camisetas están avaluadas en 190 millones de pesos, según las autoridades, no eran originales, eran distribuidas y vendidas, a precios superiores a los 200 mil pesos. Lógicamente, en el entorno de la Copa América, ubicamos las bodegas, donde las tenían camufladas, escondidas, y allí fue donde llegamos, lógicamente, estas camisetas las venden, engañan a la gente ilusa, haciéndolas pasar por originales, a altos costos. La policía señaló que parte de la mercancía es proveniente del mercado internacional. Son provenientes de la China, otras realizadas aquí en Colombia, y lógicamente van a ser comercializadas en diferentes centros comerciales y tiendas del área metropolitana. Durante el allanamiento, en San Bazar, se registraron disturbios por la oposición de los comerciantes. La fuerza pública tuvo que intervenir, con gases lacrimógenos, intentaron disipar el enfrentamiento. Empiezan a agrair a la policía, lanzando objetos, botellas, licores, botellas de licor, huevos. Por los desmanes, dos personas quedaron lesionadas. Los comerciantes anunciaron protestas. Bueno, ya ven ustedes. Yo estoy de desacuerdo cuando a veces entran y le abusan a los locales donde hay ropa bien o elementos bien, pero donde hay contrabando y hay piratería, sí, qué pena, pero la ley es la ley y hay que hacerla respetar porque muchos son perjudicados por esa ilegalidad. Se benefician unos poquiticos vendedores, pero los productores pequeñitos y familias enteras se dañan y eso es grave. Saludo para Juan David Rojas y Luis Reynel Gutiérrez que están sintonizándonos. Juan David, un hombre que conoce bastante deportes. Saludo motero para él. Saludo motero para los amigos de Lagos 2. Increíble, pero en Lagos 2, la empresa electrificadora de Santander, ETSAC, qué empresa tan irresponsable. Desde muy temprano quitaron el servicio de energía, no le avisaron a la gente que iban a quitar el servicio de energía. A la gente de los negocios se les dañó todos los productos, el pollo, las carnes, los lácteos. A las familias de todos esos conjuntos residenciales de Lagos, Lagos 1, Lagos 2, Lagos 3, bueno, todos los lagos, se les dañaron también lo que tenían el mercadito que tenían en la nevera porque todo el día sin luz y con estos calores impresionantes y la electrificadora, qué forma tan irresponsable. Lo malo es que como hay periodistas lambones que les toca hablar bien de la electrificadora, no denuncian. Aquí sí denunciamos porque estamos de parte de la comunidad. Gracias a Dios que nos dio para hacer fronteros. Saludos para, en el Diamante 2, para Smith Rosso, la mamá de Luis Carlos Villarreal, doña Smith. Saludo, Motero, para usted un placer saludarla, doña Smith, yo sé que usted es firme, televidente. Lo mismo en Villarosa, Hernán Corzo y el Quimernán Moreno Corzo, dirigentes que están fuerte trabajando por su barrio, en Quirón. Saludos a la hermosa Yamari Rivera, en Río Prado, que nos está sintonizando también. Saludo, Motero, para ellos. Mire qué bonito gesto, me gustó. Esto sirve para estimular a los estudiantes de la UIS para que denuncien a esos capuchos, a esos tirapiedras que dañan un semestre. La UIS, usted sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale, porque van con los semestres atrasados y con la posibilidad de que puedan perder el semestre. ¿Por qué razón? Porque hay muchachos que se dejan influenciar por esos capuchos que no quieren, son gente que lleva 10, 15 años en la universidad no estudiando, sino haciendo terrorismo, lanzando bombas, haciendo protesta por cualquier pendejada, no realmente protestas, sino por cualquier manera y perjudicando a los estudiantes que vienen de lejos, dañándoles a los estudiantes que quieren hacer las cosas bien. Me gusta este convenio que hizo la UIS con el Departamento Nacional de Planeación. ¿Por qué? Porque estudiantes de la UIS que tengan en promedio notas 3.5 hacia arriba, a cada uno de ellos le van a dar entre 800 y un millón de pesos, dependiendo la cantidad de notas que tenga, ¿cierto? ¿Para qué? Para que les sirva al menos para los libros o para los buses o para lo de la cafetería o para el arriendo o para, bueno, lo que sea. Pero es un estímulo que les van a dar. ¡Qué bien! Gratis, no tienen que hacer nada sino únicamente ser juiciosos y ir a estudiar a lo que hicieron. Bonito ese convenio. Son para 1.500 estudiantes. A ver quiénes son los que las significan por eso. Más de 1.500 estudiantes santandereanos serán beneficiarios del convenio que firmó el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social DPS y la Universidad Industrial de Santander. Estamos firmando un convenio con la Universidad Industrial de Santander para que estos jóvenes puedan recibir cerca de un millón de pesos. Son 800 mil pesos semestrales para cada uno de ellos y un millón si sacan más de 3.5 como promedio. Lo que busca el DPS con esto es ayudar a jóvenes de familias vulnerables a que puedan terminar sus estudios universitarios. Posteriormente a eso también los ayudaremos a conseguir empleo para ayudarlos a salir de ese círculo digamos de pobreza en que se encuentran y hacer más bien un espiral virtuoso que los permita tener mejores condiciones. Serán 3 mil millones de pesos para los estudiantes que resultaron beneficiados en este programa que ha sido aplicado en 45 universidades de 32 departamentos y 90 municipios del país. Significa una ayuda enorme para una gran cantidad de jóvenes de escasos recursos. Habida cuenta que en nuestra universidad en la UIS el 83% de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y es claro para todos que en Colombia pues pertenecer ser del estrato 3 para abajo es ser una persona con necesidades económicas importantes. Es una oportunidad muy buena para las personas que quieren desarrollarse en un ámbito profesional y en ese caso sería muy bueno agradecer por la oportunidad que brindan para muchas personas. La verdad la mayoría de los que estamos estudiando acá somos de condiciones económicas bajas y pues la verdad eso nos sorprendió muchísimo porque así sea para conseguir cualquier bobadita de dinero nos toca hacer mucho esfuerzo. Está también el hecho de que nos están ofreciendo un programa para mejorar nuestras habilidades para la vida y para la inserción al trabajo. Me parece muy importante estos talleres que nos están ofreciendo también. Recordemos que para ser parte de este programa es necesario que los estudiantes tengan entre 16 y 24 años ser bachilleres y que pertenezcan a poblaciones en situación de desplazamiento pertenecer a algún grupo étnico Red Unidos o que hagan parte de alguna medida de protección del ICBF y CISBEN por debajo del nivel 2. Qué bonito porque realmente este tipo de programas apoyan a la gente pobre espectacular me gusta eso. ¿Usted cuando va a cambiar el aceite de su moto o de su carro ¿a dónde va? Pilas porque están falsificando los aceites resulta que le están echando usted va a un sitio donde supuestamente el aceite es más barato pero lo barato dicen que sale caro y es cierto porque usted le echa un aceite pincho de ese falsificado a su moto y paila se le dañó el motor se le quemó y después por querer ahorrarse 20 o 30 mil pesos resulta que usted va a tener que pagar 200 o 300 mil pesos que le vale la reparación de su moto y más si es una moto de alto cilindraje entonces yo no me confío yo solamente voy a motolubricante La Concordia ¿dónde queda? en la calle se encuentra entre carreras 18 y 19 mejor dicho bajando por la plaza de mercado La Concordia cuadra y media ahí está motolubricante La Concordia mano derecha donde Margarita y donde Marcos ¿para qué? para que le cambian el aceite en perfectas condiciones son muchachos muy profesionales los que le ayudan a hacer ese trabajo no le escurren bien el aceite limpian el motor en fin espectacular el trabajo que hacen y le echan aceite original que usted debe tener cuidado porque si usted compra un aceite malo usted se hace que se friega porque después va a tener que arrastrar la moto empujarla y que tenga que esté viajando por ahí lejos y lo deje la moto botada en la carretera y la moto con el motor fundido ¿por qué? porque no lo hace bien yo voy a la concordia de motolubricantes santa fe seguimos en Ocaña vea yo esperando la bendición de Dios que el Señor Dios Todopoderoso me haga fértil y yo pueda engendrar un hijo yo quiero hijos yo quiero tener quien me cuide quiero criarlos en la fe quiero consagrarlos al Señor para que sean hijos ejemplares hijos a los que yo no tenga que regañar ni castigar ni nada porque ellos crean desde niños conciencia yendo a una iglesia cristiana en la palabra de Dios yo quiero esos hijos pero hay unas viejas hijos de madres que tienen los hijos y es como tener como tener una diarrea la botan por ahí increíble ¿qué pasó en Ocaña? un señor iba a cortar unos palos un trabajador y de pronto vio una maleta se le hizo extraño que una maleta y cuando abrió la maleta entró a la maleta había una bolsa y un feto ¿de quién? de un bebecito ¿quién lo botó? una desalmada mujer o un padre irresponsable ¿cuál es la información? la policía nacional encontró en un paraje solitario un feto sin vida en avanzado estado de descomposición este hecho se registró en el sitio conocido como la vuelta del primo vía al agua de la virgen de Ocaña según versiones un señor quien se acercaba al sitio a cortar unos palos encontró una maleta por curiosidad la abrió y descubrió que en su interior había un feto de inmediato llamó a las autoridades quienes llegaron para realizar el levantamiento el cuerpo estaba en una bolsa plástica y según expertos tendría siete meses de gestación testigos manifestaron que parte de la placenta aún envolvía el feto el comandante del segundo distrito de la policía se refiere a este hecho por información de un morador de ese sector en el sector de Junín vía el santuario de la abuela virgen es allá de una zona montada un feto envuelto en una bolsa plástica al parecer lleva varios días ahí arrojado se cree que este neonato es producto de un aborto inducido y en forma irresponsable y ilegal la madre lo arroja ahí se practica la inspección del cadáver el CTI y se inician las investigaciones correspondientes la policía y la fiscalía iniciaron la investigación para hallar la madre desnaturalizada que de ser hallada tendría que responder ante las autoridades por este hecho la inducción del aborto provocado y mucho más el abandono de una criatura recién nacida o estando en proceso de gestación es un tipo penal que ocasiona una sanción penal es un impuesto en el código penal de inducción al aborto y es judicializado por la ley colombiana las autoridades se encargarán de realizar el respectivo sepelio de este bebé que estaba a punto de ver la luz de la vida y que no pudo no hacer por la posición de su madre que abortó ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado practicar primera empresa habilitada en Colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Los alumnos son capacitados en mecánica básica Aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación Practicar 632 7878 Nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Mega Marcas Tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias e insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes Hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Mega Marcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 Debe ir a comprar allí Saludo motero para Don Alibio y todos los que van a comprar en el centro comercial Gratamira Mega Lolo Saludo motero mi hermano También saludo motero para Will Ted para Will que nos está sintonizando para otro duro de los computadores para Gerson y para mi amigo Oscar Pulido en la avenida González Valencia con calle 47 y 48 nos está sintonizando Saludo para ellos que son los duros en los temas de los portátiles ¿A usted no le da tristeza cuando sobre todo en el sur del país los terroristas de las FARC y el ELN ¿qué están haciendo? Dicen defender a la población pero explotan el tubo y ahí viene donde va a caer el petróleo que se derrama de ese tubo pues en las quebraditas donde los campesinos toman agua de los ríos donde los campesinos sacan el pescadito para comer ¿Qué daña el petróleo? Pues todo pastizales la tierra eso queda árida perjudican a la gente y perjudican a los más pobres con atentados terroristas volando a las torres de energía mientras hablan de paz en La Habana con atentados terroristas que dañan las aguas que contaminan el medio ambiente mientras ellos dicen defender el medio ambiente ¿Qué pasó? En Tibú también pasa lo mismo reventaron el tubo con bombas ¿Y qué pasó? Pues sencillo contaminaron el río Catatumbo el río Catatumbo es de donde salen las aguas o los acueductos para mucha gente especialmente en Tibú donde llevan nueve días sin agua de carrotanque de pozos pobre gente está llevando del bulto por esos que dicen que defender y luchar por el pueblo terroristas Nueve días cumplen ya los habitantes de Tibú sin el servicio de agua potable esto generado por el atentado terrorista el pasado 16 de junio en horas de la tarde cuando según las autoridades integrantes de la columna móvil Ruiz Barí en coordinación con la compañía milicia resistencia Catatumbo de la FARC dinamitaron tres tramos del holoducto Caño Limón Coveñas donde aún se realizan acciones de reparación que permitan el restablecimiento del agua potable que se vio afectada con la mancha del crudo en el río Tibú y es ha sido muy complicado porque nos estamos abasteciendo de un pozo de 15 litros por segundo y a las horas de la tarde tres días a la semana otra vereda que está cerquita acá a 25 minutos más o menos también tiene otro pozo profundo y también nos da también 14 litros por segundo entonces es bastante complicado porque la zona humana de Tibú es bastante grande y no vamos a cumplir todavía con lo cometido que es el servicio del agua Con Carrotanques el ejército y la empresa de servicios públicos adelantan jornadas de abastecimiento en barrios del municipio y sectores rurales mientras se restablece el servicio por lo que los habitantes de la zona están agradecidos El ejército nacional nos está colaborando con el suministro de agua porque no tenemos una gota de agua con que bañarnos si quieren Porque nos han apoyado en la cuestión de la emergencia de agua gracias a Dios ellos están al pendiente de nosotros Los atentados fueron en los kilómetros 359 ubicado en la vereda Campo 6 del municipio de Tibú asimismo en el kilómetro 419 en cercanía a la vereda cristalina jurisdicción del municipio de Teorama lugar donde estaban dejando la tropa el pasado 22 de junio para protección de los empleados de Ecopetrol quienes reparan el tramo afectado y que lamentablemente terminó con la muerte de cuatro militares seguimos saludo motero para los televidentes para Ronald Prada de Club Scooter para todos los amigos que hacen parte de la abeduría Poder Motero de Operación Tránsito Bucaramanga de la ley Sierra Juan Andrés para Rafael Caricatura o Aldivieso me alegra que Diego González ya esté libre esté tranquilo esté con su familia en su casa porque que aprenda de esos errores que uno la autoridad tiene que pararle equivocados o no pero tiene uno que pararle porque si no uno va a ser la víctima y a la autoridad hay que respetarla además a los que esos que hacen retenes ilegales como agentes disfrazados de tránsito civiles deben es capturarlos a eso si no se debe parar la policía debe capturarlos porque están usurpando las funciones usurpación de funciones públicas simulación de autoridad otros delitos que están cometiendo terrible en Cúcuta que bonito ojalá que hicieran eso también porque mire estamos cansados de que en Bucaramanga la gente quiere salir al medio ambiente y no hay medio ambiente ni siquiera un cuarto de medio ambiente ¿por qué? porque el alcalde tumbó mil ochocientos árboles para hacer siete horas al tiempo y eso que al de la normal se le pararon en la raya y no dejaron tumbar el resto de árboles pero aquí medio ambiente no hay miren Cúcuta como aprovecharon es una ciudad caliente que a la orilla del río Pamplonita existe el famoso malecón y toda esa rastrojera en vez de tumbarla en vez de dañar el medio ambiente y convertir eso en un desierto lo convirtieron en un sendero ecológico donde la familia y los niños se pueden ir a divertir las grandes ciudades del mundo y medio de su afán de industrializarse han alcanzado niveles extremos de contaminación careciendo de lugares libres de humo en los cuales se puede compartir con la naturaleza por ese motivo en el malecón de Cúcuta existe un sendero ecológico a orillas del río Pamplonita donde todos los cucuteños y foráneos pueden escapar de la cotidianidad y disfrutar de la naturaleza a lo largo del recorrido podemos encontrar un contraste de ecosistemas que van desde un pequeño desierto hasta tropical donde podemos aprender un poco más de la flora sin necesidad de salir del casco urbano los parques son limpios y por ejemplo acá nos gusta venir los domingos porque podemos caminar sacar la niña así en familia pues es muy bonito para uno venir con la familia el lugar en donde traen los perros es muy entretenido pues ¿de qué opinas? yo opino que este lugar es muy bonito creo que es para pasear con la familia muy fresco niños abuelos y por qué no hasta nuestra mascota de la casa todo el mundo puede recorrer este mágico y verde lugar totalmente gratis ese sin duda es un espacio ecológico un pulmón una reserva natural de Cúcuta norte de Santander disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu discovery 125 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña cañaveral seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ya llegaron nuestros invitados el comandante del batallón galán el que dio el parte positivo de la captura de esos terroristas que salieron disque disfrazados de campesinos a disparar a hacer retenes como ratas miserables a robar y a pintar los buses y al conductor del bus porque no quiso parar recuerdan ustedes que pasamos esa noticia aquí le dieron un tiro en una pierna pero vea gracias a Dios ya cogieron a dos falta coger esos dos miserables lástima que las fuerzas militares tienen las armas del Estado tienen como legalizar a esos sujetos como legalizarlos porque es que aquí las cárceles se llenan y lo triste es que los militares se exponen los policías y los soldados se exponen le ponen el pecho a las balas y los jueces de control de garantías muchas veces dejan libre a esos terroristas recuerda una belleza de terroristas que tenía azotados al sur de Bolívar los capturó el ejército en un combate junto con otros terroristas resultó herido le pidió ahí sí cobardemente ¡ay soldados protéjanme protéjanme! cobardes que son ¿por qué? porque los mismos compañeros le estaban disparando los mismos guerrilleros le estaban disparando a ese comandante de ese jefe de finanzas del ELN en el sur de Bolívar y el ejército lo protegió para que no lo mataran sus mismos compañeros lo hirieron le prestaron los servicios de primeros auxilios los servicios médicos lo trajeron el helicóptero para que no se gangrenara o no perdieran una pierna en el camino y llegaron aquí y la juez de control de garantía no que dice que no avaló la captura habiendo estado todo el procedimiento correcto Dios quiera que no suelten a estos dos y que al contrario cojan a los otros y le pedimos al comandante que eso no se ponga de buena gente y miren a ver si tienen armas legalícenlos porque estamos cansados de que pobrecitos en las cárceles sufren demasiado seguimos en impacto defensor de los motociclistas gracias don Pedrito por estar siempre pendiente nuestro jefe de seguridad y portería en el edificio Finsema saludos ya estamos saludando al comandante del batallón Galán que se encuentra con nosotros y ya cadina la jefe de prensa de la quinta brigada del general Zapateiro que ha estado general saludo a Montero ahí como siempre firme dos al pecho y uno arriba está en sintonía en este momento y saludos también al coronel Nieto Johnny Nieto director del hospital militar por todos los servicios que nos ha prestado veamos como las mujeres de paz una organización quiere quitar quitarle los hijos a los terroristas que reclutan menores de edad quiere quitarle los niños a esa gente que le ha robado la niñez a estos pequeños infantes que engañados empiezan a engrosar las filas de la subversión esta vez la ruta pacífica para convenir con el grupo subversivo una posible entrega de los adolescentes que fueron reclutados para esta guerra y nosotras queremos primero pues resaltar este gesto de paz que está teniendo creemos que son muy importantes para seguir manteniendo la credibilidad la confianza en el proceso y nos ponemos al servicio de esta posibilidad y es que estamos dispuestas a ir hasta el último rincón de Colombia donde haya que ir a recoger a traer a acoger a esos niños y niñas piden a las guerrillas que se reparen a los infantes por los derechos que fueron violentados tras varios años de estar excluidos del sistema educativo y de un ambiente social de la importancia de la reparación de la reparación simbólica de la reparación colectiva de esa reparación que tiene que ver con restituir la vida con el trabajo de acompañamiento psicosocial con una garantía plena para los derechos para esos chicos y chicas sería garantizarles todos esos derechos que no han podido tener confirmaron que irán hasta el último rincón de Colombia para recibir a los jóvenes y regresarlos a la vida social el impacto del defensor de los motociclistas ustedes vieron que estoy acompañado estoy acompañado por un campeón mucho gusto ¿cuál es su nombre? ¿Nixon qué? víneme a la cámara por favor Nixon Daniel Andrés Borges Araque Nixon Daniel Andrés Borges Araque ahora le va a decir quién es él quién es Nixon Andrés Nixon Andrés ¿qué? Nixon Daniel Andrés Borges Araque ¿tiene tres nombres? señor ¿y por qué tres nombres? porque uno mi papá el otro por mi hermana y la otra es por la otra hermana qué bueno bien felicitaciones bueno ya vamos a hablar porque lo invitamos aquí invitamos al señor coronel Juan José Guzmán Ramírez comandante del batallón José Antonio Galán acantonado en el socorro orgánico de la quinta brigada coronel buenas noches a usted y a todos los televidentes hemos invitado a estas personas para que nos digan por qué apoya el deporte si esto sobre estar hecho para la guerra entonces démosle paso al coronel coronel ¿por qué la idea de traer este campeón aquí a los estudios de impacto? bueno la idea es apoyar a este joven hemos venido haciendo un trabajo con el batallón Galán igualmente con la quinta brigada en un trabajo humanitario la verdad que tenemos que dejar las armas a un lado y también tenemos nuestra parte humana nuestra parte humanitaria y por eso hemos venido apoyando a este joven nosotros este joven nos ha representado a nosotros como batallón como familia y como integrante de la quinta brigada la verdad que nos representó en las olimpiadas de la mejor manera bueno entonces ahora sí Nixon ¿por qué este señor viene acompañándolo a usted? porque el batallón la ha apoyado y acá está presente el coronel mi padrino ¿su padrino? sí señor ¿usted le pide la bendición y le da plata? yo cuando tenía padrino cuando era pelado le decía bendición padrino y cuando eso el billete más grande era de 200 pesos de los verdes me da un billete de 200 el padrino el coronel sí le da bueno bueno aquí tenemos a Nixon pero vamos a mostrar en imágenes quién es este muchacho para que el coronel o el mismo Nixon nos vaya narrando quién es este señor y quién es qué es lo que ha hecho y por qué lo hemos invitado aquí este es Nixon coronel narre usted las imágenes por favor Nixon ha venido preparándose ya varios años tres, cuatro años en compañía de su señor padre para afrontar lo que son las diferentes olimpiadas y por eso nos da esos frutos ya lleva tres años dándonos frutos y por eso el batallón lo ha venido apoyando igual que su familia igual que otras entidades ahorita la última presentación que tuvo fue en Fides en Bogotá donde gracias a la preparación que se tuvo ocupó el primer puesto nos trajo dos medallas de oro para Santander representando a Santander representando al batallón representando a su familia entonces es muy grato tenerlo como una experiencia como un apoyo humano para el mismo batallón y que nos enseña nos da muchas enseñanzas este joven bueno estas fotografías corresponden a diferentes eventos en los que ha participado aquí vemos que el instante está compitiendo ¿qué competencia? no lo que pasa es que son instalaciones del batallón entonces está acompañado de su señor padre como vemos está acompañado de los soldados que están apoyándolos ¿su padre es un miembro de la fuerza militar? es un señor salento primero de la reserva activa de nuestro ejército y que prestó su servicio durante muchos años aquí en la fuerza entonces vemos el acompañamiento de los soldados durante su entrenamiento en el batallón bueno Nitzo yo veo que Nitzo me dice porque usted habló de que Nitzo está en las olimpiadas especiales Fides pero Nitzo yo lo veo que es como un muchacho normal porque le pregunta a uno y bien ¿no? se defiende bastante aquí entre nos ¿cómo le va con las mujeres? ¿podría no? porque se siente bien bueno Nitzo usted en todas esas competencias que tiene que es el orgullo de su papá que es el orgullo de este señor coronel Guzmán usted en esas competencias ¿cuáles son las disciplinas deportivas en las que compiten? ¿en salto qué es que usted compite? el salto largo y los 50 metros 50 metros o sea 50 metros ¿cómo así? ¿atletismo? ¿atletismo? atletismo y insalto largo ¿atletismo y insalto largo? ¿ha ganado qué? ¿usted que me está mostrando qué? la moneda de bien la moneda que le dieron distintiva de las fuerzas militares de la quinta brigada la moneda de nuestro comandante la moneda la moneda nuestro líder Mijal Zapateiro le dio en el día de hoy la moneda de honor que nos da por los trabajos realizados por la labor cumplida y hoy Mijal pues se la otorgó a Nixon por la labor cumplida en las felicitaciones porque ese general Zapateiro es muy tacaño le dio fue una moneda de las bien fueras ¿no? no mentira el general Zapateiro no es tacaño es un hombre generoso es un hombre que por él es que estos señores están aquí porque es un comandante que no le gusta ser pantallero él solo sino que todos los miembros de sus unidades salgan y el general de Zapateiro se ha vuelto canzón que invítenme que le haga hablar con Karina a la jefe de prensa para que Karina me traiga el comandante de los guanes que me traiga el comandante de servicio al combate que me traiga las campañas la directora de la campaña de las mamas contra el cáncer de seno un buen comandante que no solamente piensa en lo social y que no le gusta el protagonismo para él solo sino para todo el mundo ¿no? para todos y comparte los éxitos con todos los comandantes de batallón con todos sus oficiales y soldados bien, bien Nixon entonces hablemos ahora ¿esta medalla de qué es? el... los... ¿quise en Fides? Fides ¿de oro? de oro ¿por qué? ¿aquí que ganó con esto? míreme la cámara allá de esa yo le gané el 50 metros y la otra es esta le gané el salto largo el salto largo le salté 4 metros ¿cuánto lleva usted compitiendo? ¿hace cuánto que está compitiendo? yo estoy compitiendo hasta ahora estoy usted es un campeón está para grandes cosas entonces usted le da sopa y seco a todas en las olimpiadas Fides y va a revalidar los títulos porque va a seguir metiendo la ficha bien gracias a quién al batallón y al y al y a mi papá y a mis hermanos y a mi mamá y toda la gente ¿ellos vinieron? ¿usted quiere que aparezcan en televisión? llamémoslos dígale que vengan venga venga Laura venga llamémoslo Juanito papá y mamá vamos rapidito porque se nos acaba el tiempo a ver el papá ¿quién es el padre del señor coronel? el señor padre es el trajeto primero en uso de la reserva activa de nuestro ejército quien ha hecho el acompañamiento a Nixon y lo ha venido preparando durante estos cuatro años para las olimpiadas y para los diferentes eventos donde ha participado como no tengo micrófono entonces le comparto ¿cuál es su nombre? mi nombre es Nixon Borges padre de Sargento en uso o en retiro Sargento en uso o en retiro o Sargento primero ¿y usted por qué sigue apoyando ese hijo? bueno pues porque la mayor parte de mi tiempo se le dediqué al ejército nacional al glorioso ejército ahora le estoy dedicando el tiempo a mis hijos que era pensionado ¿y a Nixon Andrés? y a mi niño Nixon porque pues en él he visto esa capacidad para pues el atletismo y empecé a entrenarlo y gracias a Dios pues desde el año pasado hemos traído unas unas precios doradas para el municipio del Socorro bueno se nos pasó por denera pero la señora que se atravesó la cámara venga para acá ya que atravesó tranquilo tranquilo era por allá que tenía que entrar pero no importa este programa relajado ¿cuál es su nombre? Claudia María ahora que es tu opinión Claudia María viene de la cámara hágame el favor usted es la mamá de Nixon yo soy la mamá de Nixon Daniel Andrés y de cuatro hermanos más y de cuatro hermanos más en esta competencia que ha desarrollado Nixon ¿qué ha sido lo más importante para él en su desarrollo? porque las olimpiadas que son para niños especiales pero no tiene nada especial lo único que tiene especial es el amor de su papá de su mamá y de aquí el comandante y el vasallón claro, claro que sí las enseñanzas que deja mi hijo es su vida misma es todo lo que él ha superado mi hijo empezó a caminar cuando tenía cuatro años de edad él tiene diagnosticado retardo mental leve con discapacidad académica clínica por eso se dice que el niño que no podía caminar aprendía a volar en un cuartel militar qué bueno bendito Dios qué buena enseñanza bueno señor Coromino Guzmán estábamos mamados en Colombia y en Santander de que los terroristas del ELN en la provincia de García Rovira hicieran pesca milagrosa extorsionaran lo poquito que se ganaban los campesinos se lo quitaban estos degenerados y usted hizo un buen trabajo como comandante de la unidad al mando del general Zapateiro también primero que todo quiero dejar claro que mi misión como comandante de batallón es muy importante en Santander yo tengo a cargo 50 municipios de Santander a los cuales tengo que brindarle seguridad con mi batallón hemos venido realizando una misión muy importante al mando de Mijal Zapateiro como líder de nosotros de la quinta brigada igualmente el batallón ha venido realizando operaciones especiales donde hemos contrarrestado todas estas acciones de estos bandidos y esa es la misión de nosotros con Santander y estamos comprometidos con todo el pueblo santandereano de no dejar que estos grupos y estos bandidos entren a nuestra jurisdicción hemos realizado algunas operaciones donde hemos tenido resultados bastante exitosos y por lo cual el ejército pues ha sabido sortear estas dificultades que se han presentado aquí en Santander bueno señor coronel un placer haberlo tenido Nitzo bacano hermano bien no firme y lo va a seguir quieres ir viendo la televisión no digan a este señor que lo traiga y a su papá también que lo siga entrenando para que sea un campeón duro lo queremos bien representando a Santander que sea el primero en Colombia Nitzo que bendición Dios me lo siga recuperando bien señor sargento gracias a usted muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar acá y contar la historia de nuestro hijo y mostrar las preseas y los éxitos que él está logrando para el departamento de Santander y para el municipio de Socorro gracias al apoyo del ejército nacional bueno señora muchas gracias gracias a ustedes por la oportunidad de mostrar de mostrar el testimonio de vida de mi hijo bueno sí sí bueno señor coronel bueno usted ya tiene el micrófono despídese de los televidentes y prometa que va a capturar a los terroristas que faltan esa es la misión y la misión de nosotros es seguir trabajando seguir trabajando por Santander seguir trabajando por los 50 municipios que tengo a cargo la verdad que es una labor muy dispendiosa pero la hacemos con mucho cariño por todo el pueblo santandereano prometa una cosa aquí ya delante mío y delante de los hombres del ejército nacional que lo están viendo que si le dan papaya hay que bajar a esos terroristas no la cárcel porque las cárceles están llenas y pobrecitos sufren hacinamiento bueno nosotros como fuerza pública pues tenemos que respetar los derechos humanos derechos internacionales pero usted sabe que son situaciones que se presentan y de acuerdo a las situaciones como que se presentan estamos bloqueando a estos bandidos y dándolos de baja o contrarrestando el accionar que tienen ellos bueno muchas gracias seguimos vamos a mostrarles a ustedes como en Ocaña la gente no respeta a la comunidad la 12 no respeta a la autoridad y la autoridad abusa como es posible que estos policías cuando hay un retén para evitar que los motociclistas vayan en parrillero prohibición de parrillero en su moto resulta que los policías llegan y agarran a bolillo y tumban al motociclista pues claro la comunidad se emberracó y agarró a coñazo a los policías para que aprendan a respetar también en cámara de seguridad queda registrada la forma como agreden a funcionarios públicos cuando llegan a realizar un operativo de control en un barrio de la ciudad de Ocaña en las imágenes se puede apreciar como la comunidad golpea a los uniformados quienes tratan de defenderse y poder controlar la situación según información suministrada de este video es del fin de semana anterior pero el comandante del segundo distrito de la policía manifiesta que ningún miembro de la policía nacional se vio envuelto en estas alteraciones reiterando que se realizaron los operativos de control correspondientes para garantizar la seguridad de la ciudadanía estamos investigando a ver si se trata de alguna información tergiversada tuvimos un buen comportamiento y hay que destacar esa respuesta ciudadana frente al desarrollo de los partidos de la selección Colombia por ejemplo en la ciudad de Ocaña hemos tenido una restricción de motocicletas lo cual ha impedido que se presente accidentalidad por parte de motociclistas unido a esto de los diferentes puntos de control que ha permitido que la gente celebre de la manera más sana y pacíficamente porque hay que mirar cuál es la fuente y tener la información certera para establecer estos posibles hechos sin embargo las autoridades realizan las respectivas investigaciones para poderle dar claridad a este hecho eso fue lo que dijo el comandante de la policía de Ocaña William Gallardo la habíamos invitado para que estuviera con nosotros lamentablemente tuvimos unos inconvenientes de adelantar el tiempo y no alcanzamos William Gallardo de las camisetas lo vamos a presentar mañana con todo respeto a ustedes gracias que tengan una feliz noche Dios me lo bendiga saludos motero Angélica Parra y todos están con nosotros gracias aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira